Como te amo tanto sin conocerte Te daría mi vida sin una duda Tú formas parte de mi ser Lo más valioso de ser mujer Aunque te llevo dentro Iluminas mi rostro y mi piel Princesa tú Mi regalo más divino Mi hermosa flor Hice para merecerte Este vientre fue la bendición De mi Dios en la gloria Cuando estés en mis brazos Te voy a llenar de mi amor Princesa tú Mi regalo más divino Mi hermosa flor Quise yo para merecerte Aquí estaré a tu lado En cada batalla En cada batalla Lograrás lo que tú te pretendas Si hay dedicación Como te amo tanto sin conocerte Te daría mi vida sin una duda Tú formas parte de mi ser Lo más valioso de ser mujer Aunque te llevo dentro Iluminas mi rostro y mi piel Mi hermoso de ser mujer Eluminas mi rostro y mi rostro y mi piel Gracias.